El libro sugerido fue Los conflictos en el mar de la China lo cual obviamente evidencia que hay más de uno entonces como en cada uno de ellos hay distintos actores involucrados implica toda una labor de hegemonización para poder presentar a la audiencia esta presentación de una manera medianamente comprensible lo que hice entonces fue para ir de lo general a lo particular que se pudiera comprender de mejor manera estos conflictos en el mar de la China fue contratarlos en una dimensión estratégica que básicamente estos conflictos van en relación con lo que es la búsqueda de controlar las líneas en el tránsito marítimo entonces voy a comenzar presentándoles lo que es un proceso más amplio para que como les dije vayamos de los generales particular esta es una imagen que quizás no tenemos tan presente cuando miramos el mapa ya que habitualmente se nos presenta en el mapa un día el bloque euroasiático ocupando prácticamente toda la porción norte del planiferio acá más bien al centro lo hemos colocado en el mar del sur de la China para que casualmente a partir de identificar el mar del sur de la China luego veamos el mar que sigue el sentido norte que es que según la cartografía china es el mar del este de la China pero luego también ver en dirección sur la presencia del estrecho de Madraca y a continuación el océano límite porque casualmente como dice el título de esta exposición los conflictos en el mar de la China los principales conflictos están en el este de la China a partir de la disputa que mantiene China y Japón por los archipiélagos que Japón llama ser estados y que China llama que aventar y luego en el mar del sur de la China a partir de lo que es la ocupación de los archipiélagos al norte de las palaceres y al sur de las sprati que no son sólo reclamados por China sino por diversos países que componen la llamada asociación de naciones de sudeste asiático que habitualmente conocemos por sus siglas en inglés como asean y por qué el mar del este de la China y el mar del sur de la China son relevantes porque si tomamos este proceso a partir de los intereses de la República Popular vamos a observar las líneas principales del tránsito marítimo que ella sostiene de las cuales ella se beneficia que tienen que ver con el ingreso de no sólo petróleo sino también mineral de hierro carbón insumos como alimentos tanto del medio oeste como en el continente africano los cuales principalmente llegan a China a partir del estrecho de Malaca por ser la ruta más corta pero luego también aquellos estrechos que se encuentran en lo que es el archipiélago de la República de Ionesa casualmente si observamos lo que es el tráfico de estos insumos a partir de estas líneas de tránsito marítimo del sudeste de Asia encontraremos que las líneas se engrosan a partir de lo que es el cruce por el estrecho de Malaca y luego la vía más corta que atraviesa el mar del sur de la China y el mar del este de la China obviamente no sólo donde argentino hacia China continental sino también de los estados vecinos como son la República de Corea Japón la República de Filipinas y los demás estados de la Asociación de Naciones de Sudeste de Asia específicamente si tomamos lo que hace al flujo de barriles de petróleo diario expresado en millones de barriles vamos a ver cuánto se digamos ensancha la línea proveniente del Golfo Pérsico que luego a partir del mar del sur de la China y luego continúa por el mar del este de la China con rumbo a Corea del sur que a Japón atraviesa esta gran en la República lo mismo sucede si tomamos los flujos de gas natural picuado ya medidos en millones de pies públicos es decir hay un ingreso tanto proveniente del Golfo Pérsico como de África que atraviesa nuevamente el estrello de Maratá y a través del mar del sur de la China en primera instancia pero del mar del sur de la China se distribuye hacia no solo China sino también Corea y el amor de acá entonces viene la relevancia de víncula de comercio marítimo con la seguridad energética por el océano por el océano por el océano índico se transporta la mayor cantidad de toneladas mundial por año con un tránsito aproximado de 100.000 embarcaciones lo cual incluye las dos terceras partes del total de los envíos de petróleo un tercio del total de la carga de la calle y la mitad de los compendidores lo cual totaliza un comercio por valor de 2 billones de dólares cifras expresadas obviamente en cartellano porque es el idioma en el cual estamos hablando digo esto por ese detalle de lo que son los billones en inglés y los billones en cartellano y en mi caso particular del estrecho de Hormuz en el Medio Oriente salen 15 millones de barrios de petróleo por día mientras que por el estrecho de Malacá en el otro extremo transitan 60.000 embarcaciones por año lo cual incluye 10 millones de aquellos 15 que salen del estrecho de Hormuz con destino al sudeste asiático y al nordeste asiático entonces veníamos ya que este seminario se titula el mapa del conflicto en lo que hace culturalmente al conflicto del mar de la china el primer conflicto el del mar del sur de la china que tiene como actores no solo a la república popular china con un estado ribereño al norte sino también los que la mayor parte de los estados de la asociación de naciones del sudeste asiático la sobre filipinas brunei malasia indonesia y vietnam que son estados liberales el segundo conflicto relevante pero ya pasa en dirección norte es decir el mar del este de la china y como mencioné al principio aquel que sobre el nordeste de taiwán sostiene japón y china por los archipiélagos que japón denomina islas en japon y china denomina islas y alutani esta franja azul marca el límite de lo que es la zona económica exclusiva que reclama japón mientras que la línea negra nos muestra la zona económica exclusiva que reclama china para siempre entonces teniendo en cuenta este marco general que guarda la relación con las líneas de tránsito marítimo que comunican el océano índico con el océano pacífico el papel que cumple aquí el estrecho de malaca y la existencia en el mar del sur de la china en el mar del este de la china de la principale vía del tránsito una vez que los productos ingresan por el estrecho de malaca vamos a entrar a ver un poco más en detalle uno de los dos conflictos que es el del mar del sur de la china no solo por una cuestión de organizar el escaso tiempo disponible sino también porque dada la cantidad de actores involucrados acá no es solo China con Japón sino China con la mayor parte de los estados del sudeste asiático vamos a observar una serie de detalles de los particulares informes en primer término qué es lo que cada uno de los estados involucrados reclama en el caso de Vietnam está pintado en color celeste y casualmente la línea celeste guarda redacción con lo que es su reclamo de zona económica exclusiva luego tenemos a Filipinas que al estar pintado en color burguesa su reclamo de zona económica exclusiva está aquí presentado luego tenemos el caso de Malasia en laranja y aquí su reclamo de zona económica exclusiva entonces que empezamos a ver que más allá del archipiélago de las islas Paracel o sobre todo en el archipiélago de las islas Esprati tiene lugar una superposición de reclamos soberanos esto es casualmente guanteado y apelando a los colores que están presentados en cada uno de los países nos muestran que Vietnam reclama y a la vez ocupa una serie de islas islotes peñacos y arrecifes en lo que ellos denominan no el mar del sur de la China sino el mar del este de Vietnam luego en color turquesa la cilva que ocupa la república de Filipinas en lo que ellos denominan el mar del oeste de Filipinas y luego digamos más allá de lo que ocupa Malasia que comparativamente es menor tenemos el caso chino con un reclamo muy particular porque obviamente esto va muchísimo más allá de lo que es la zona económica exclusiva que se vincula con la porción continental de la república popular china y esto obedece la zona con un proceso que se inició en la década del 1970 aprovechando la inestabilidad en el sudeste de Asia a partir de los conflictos de la Indochina por sobre todo la última etapa estadounidense en donde la península de la Indochina estaba sumida en un conflicto China finalmente comenzó la ocupación archipiélago de las islas para ser y a posteriori ya en la década 1980 a 1990 continuó haciendo lo propio en las islas de España que es lo relevante de esto a pesar de la distancia de estos dos archipiélago respecto de la compra china lo que hizo la república popular fue ocupar y exigir a partir de lo que fue la ley de derecho de mar que surge tras la convención de 1982 promovida por las Naciones Unidas 200 minas náuticas contando a partir de cada uno de estos dos archipiélagos y es por ese motivo entonces que el mar del sur de la China se convirtió en una suerte de lago chino extendiendo su reclamo de soberanía a esta figura que muchos autores han dado y llamar la lengua de barca porque originariamente China solo reclamara a partir de su porción continental su zona económica exclusiva acabaría pero a partir de su ocupación de inflote que originariamente eran de manera formal poseídos por sus vecinos en su destriacia China vio su campo de acción entonces aquí de la manera medianamente esquemática podemos presentar cuáles son los estados programantes el mar del sur de la China y cuáles son los territorios en Pimpuja y observamos que en el caso de China lo que hace al mar del sur al chiquiado de la central y al chiquiado de la paracer China reclama todo mientras que luego con aquellos otros actores más antiguos en este conflicto Filipinas reclaman porciones individuales del mar del sur de la China pero no la totalidad ocho días de la central y lo que hace a las paracer que es el chiquiado del norte Filipinas no tiene reclamos Taiwán reclama todo al igual que China y Vietnam también reclama todo entonces hay una interesante subos subas digamos están superpuestos por reclamos y esto obviamente es algo ejecutivo de China aquí si más allá de los reclamos se identifica el área indiputa vemos que no sólo guarda relación con porciones digamos de territorio que entendemos orejas islas islotes arrecines y teñancos sino también el mar circundante a partir de la ubicación de la convención del derecho del mar en las Naciones Unidas pero esto no sólo guarda relación con ocupar territorio marítimo y terrestre para reclamar sobre la línea controlar las líneas de éxito marino sino que también el mar del sur de la China posee recursos específicamente petróleo y también gas natural más allá como mostré antes el petróleo gas natural que atraviesa a partir de embarcaciones mercantes y aquí vemos que no sólo Malasia como un reclamante no tan importante sino también Indonesia y Vietnam poseen reservas considerables de gas sino que también el petróleo que es menos la cantidad de reservas en miles de millones de barriles pero que prácticamente la totalidad de los estados involucrados según el área que controlan pueden acceder a ese recurso y aquí entonces para que nos quede más claro empecemos a detallar un poco más en detalle lo que es el reclamo de China con la llamada lengua de vaca que reúne la chiquera donde se hace el acercante y las aguas en un lugar en primer término el espacio marítimo de China no sólo abarca aquellas zonas económicas inclusivas que guardan relación con la porción continental sino también los reclamos que China hace de la piquela o de las sentados para Japón y ayudar para China el espacio marítimo que rodea Taiwán por reclamar la República Popular que Taiwán es una provincia de China y luego también el área que tiene que ver con las paraceres y las centrales y por qué este interés de China en controlar estas líneas de tránsito marítimo por el hecho de que si tomamos el crecimiento económico de China a partir del lanzamiento de la política de reforma y apertura económica a fines de 1970 vamos a observar que el tamaño de la economía en China se duplicó en los últimos 30 años y eso llevó específicamente a que a partir del mediado de la década del 90 China dejará de ser autosuficiente en una serie de consumos esta necesidad de asegurarse de asegurarse el abastecimiento del sur del exterior generó un cambio y una transformación en la doctrina militar del país yo he descartado aquí más oscuro la evolución de la misión y de la doctrina militar de China en los últimos 20 años en donde ellos hablan en cuanto a misión es decir el propósito de las fuerzas armadas ¿para qué están las fuerzas armadas de China? ellos saben evitar que la inestabilidad externa afecte el orden militar entonces obviamente cualquier amenaza en el comercio internacional genera inestabilidad externa y esto provoca preocupación interna ya que puede verse una caída en la producción de China puede a su vez generar desocupación malestar social que se pone en riesgo del régimen del partido y lo que hace a la doctrina es decir cómo hacer la guerra la transformación más reciente en China habla de que es necesario defender la unigería y cómo a partir de la proyección avanzada de fuerza esto es un dato no menos porque históricamente China tenía visión de fronteras adentro de su defensa de que por ejemplo en la época maorista vemos en el primer párrafo que hablan de guerra popular o de defensiva bajo condiciones modernas pero por primera vez en la última década se habla de la necesidad de proyectar fuerzas es así entonces que no sólo en el mar del sur de la China sino también aquellos países de los cuadrados del estrecho de Malaja en el océano China ha llevado a cabo una serie de actos de presencia a partir de la construcción de obras de infraestructura portuaria que le han permitido tener una presencia de unidades globales que muchos analistas han dado un llamado el collar de pernas es decir una presencia que va desde la propia península de Malasia hasta la República Dinámica de Paquita esas son las cruzadas en lo que hace a las estrellas esto ya no guarda relación con obras portuarias sino directamente con lo que es la presencia de que tiene flotillas en este caso tiene que ver con una sección territorial que la unión de Myanmar que es Birmania le brindó a China como consecuencia del apoyo diplomático económico y militar que China le otorga a la Junta de Myanmar como así en lo que hace el puerto de África estas tortillas tienen que ver con hacer frente a la amenaza de la violencia marítima la cual incluso ha sido auspiciada y ha sido reconocida por Naciones Unidas pero obviamente los países tibereños y no solo del sudeste Asia sino también Japón y los Estados Unidos que es el estado que les ha brindado un paraguas de seguridad en los últimos 50 años se han preocupado por esta presencia china ya fuera de los límites de su zona económica exclusiva e incluso ha alcanzado una dimensión extra regional entonces han promovido como principal iniciativa el llamado Arco de Democracia de Paz que su origen fue el diálogo público-adilateral de seguridad entre Estados Unidos y sus principales socioregionales que luego fueron incorporados a los estados de poder medio de genio que si bien formando este arco no reconoce cuenta con un tratado constructivo ni reconoce un bien hacer particular han llevado a cabo en los últimos años una serie de ejercicios navales combinados que se han centrado en la barrera del brigado en el océano lítico en el mar arábigo pero también en los mináuas es decir al norte del mar del este de la China enviando una señal a China sobre que no se quedaran con brazos perón con brazos cruzados entonces si a la estrategia de cortar el perro de super continuo el llamado arco de democracia del pacífico vemos todo un juego de mutua competencia una especie de tablino de ajedrez donde cada actor cada alianza busca poner un traje al otro muy rápidamente si tomamos los medios navales de cada uno de los actores involucrados vemos obviamente que en materia de efectivo naval en la primera columna de izquierda las marinas de Estados Unidos y de China son las más numerosas que los dos actores y también los actores de poder medio y pequeño tienen su marina los ejecutores fragatas y también vemos en última columna portaaviones que son obviamente medios para proyectar poder naval mientras que esta otra columna tiene su cierta mayoría de las fragatas básicamente tienen que ver con el control de corta de distancia entonces para ir concluyendo si tomamos los intereses marítimos de cada una de las potencias de los océanos pacíficos e indios e indios vamos a observar una considerable superposición porque no solo China y Japón como actores del este de Asia sino también la India como actores del sur de Asia y Estados Unidos como actores con intereses globales utilizan asiguamente el área del océano indio tanto en su ojo occidental como ambiental como hace también el estrecho de Maram a modo de entonces las reflexiones finales podemos decir que China ha adoptado una vocación marítima que tiene que ver con construir una armada oceánica proyectar poder nadar más en su zona económica exclusiva y un bien del océano índico y esto ha generado un conflicto de interés por Japón hacia la India y el Estado subido en lo que hace a los emprendimientos militares condenados se realizan maniobras como hemos visto por cada uno de los bancos hay un bien y no hay escalientes pero no se ha identificado justamente en un en el y yendo a lo que es la preocupación y el dilema de la seguridad en el marco regional se observan las tensiones de Chile y su décimo de México y su reacia fricciones con Estados Unidos como controlante de paraguas de seguridad y profusión de interincidentes navales que ha generado bajas tanto en las marinas de China como en el Irmán y de Filipinas en materia diplomática esta controversia ha impactado en un acercamiento de China a Taiwán para que casualmente ambos defiendan en conjunto sus intereses apelando que en definitiva son los intereses de la nación china luego se ha buscado en el caso de China pues sobre todo mejorar relaciones con estados identificados sobre todo por occidente con varias internacionales como en el caso de Myanmar y en menor medida de patriscales y digamos también mejorar las relaciones con los estados de África por sobre todo los de la costa oriental por el hecho de que China también necesitan claves bases de apoyo para que sostenga el esfuerzo de su flotilla sobre el pueblo de África y desde allá esta controversia ha afectado la relación puerta salida porque obviamente la India y China compiten ya no solo por su frontera terrestre a lo largo del Málaga sino también por la preeminencia en el océano de Nín entonces bueno este es el fin de la exposición les agradezco su paciencia y el car y a todos los brazos gracias